Yeni, Yeni Castillo, gracias a todos ustedes, vamos a Chacariz, el Perú, y esto es suena. ¡Ahora! Bueno, también te digo, ¿cómo están? ¡Salud, salud! ¡Saludos a todos mis amigos en las redes sociales! ¡Tú la vas a ver todo! ¡Eso, eso, eso! ¡No vamos a quemar esta cenita para todos los corazones enamorados! ¡Sal de mi lloros y quiero que viva con mi destino! ¡Ay, trago suyo! ¡No lo hice! ¡Aquel abrazito! ¡Un testigo abundo! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Eso Y para todos nuestros amigos que se encuentran en diferentes países de nuestra quiebra que vive. Y recibiéndose el ritmo en Guadalajos. Y eso, con un saludo. Y este hermoso nuevo sol, con corazón de Borja Vigil. ¡Sigo el amor! ¡Sigo el amor! Por un saludo de que mi familia, ya de este dinero, juraste esperarme. Como dice, que dolor más grande, cuando no se encuentre. Y que venga el amor, con corazón de estar. Y que venga el amor, con corazón de estar. ¡Sigo el amor! Por un saludo de que mi familia, ya de este dinero, juraste esperarme. ¡Sigo el amor! ¡Sigo el amor! Por un saludo de que mi familia, ya de este dinero, juraste esperarme. Y que venga el amor, con corazón de Borja Vigil. Y que venga el amor que suüler. Y que venga el amor, con corazón de Borja Vigil delשים. Y que venga el amor. Y que venga el amor. Y que venga el amor, con corazón de Borja Vigil delmême. Para todos nuestros amigos, allá en los Estados Unidos Y el más, el merecido partido A las mujeres de este tiempo, no pueden estar en solas largas Porque cuando tú más lo amas, rompe la soca y se larga A las mujeres de este tiempo, no pueden estar en solas largas Porque cuando tú más lo amas, rompe la soca y se larga Así son, así son de ingratos De nada, así es una Jenny Para ti, ingrata, amiga Para ti, lechita Para carnicita Para amarle, no le está amarle A los varones de este tiempo, no pueden estar en solas largas Porque cuando tú más lo amas, rompe la soca y se larga Oye, si los varones de este tiempo, nunca les dé solas largas Porque cuando tú más lo amas, rompe la soca y se larga A los varones de este tiempo, no pueden estar en solas largas A los varones de este tiempo, no pueden estar en solas largas Rompe la soca y se largas, rompe la soca y se larga Oye, si los varones de este tiempo, no pueden estar en solas largas Oye, si los varones de este tiempo, no pueden estar en solas largas Porque cuando tú más lo amas, rompe la soca y se larga Así son Así son aquellos, aquellos que parlo Vamos a chocar y ser Perú Eso Así son Eso 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 Así se larga Así se larga Así se larga Bueno, soy querida, no pueden estar Salud, salud